¡Aquí llega la nueva estrella! ¡Con mucho respeto para mi Perú querido! ¡Sí o no! ¡Vilma! ¡Leo! Pues era pobre, me desprecias Pues era pobre, te alejó Ok, mi bien, yo nunca te buscaré Ok, mi bien, yo nunca te seguiré Con dinero, sin dinero Como copa lleno Pero mañana nos veremos Amor de pobre, amor verdadero Soy sincera, pero me desprecias Ok, muy bien Siga buscando el dinero Ok, muy bien Y eso te hace feliz Sakai Pensaba que te voy a rogar Pensaba que te voy a llamar Mírate bien, mírame bien Yo sé mucho para ti Mírate bien, mírame bien Soy demasiada mujer Y yo no sé de rogar Prefiero estar muriendo Y no sufrir tus burlas Tus maldades Pero toma papi Pero toma papi Chelea mami Una caja más Eso, eso, eso Eso, eso Esta vueltecita Esta vueltecita Eva Frank Goza la vida Ese paso Ese pasito Ese pasito Mi vida Les amo mucho Otro No te hacen Felicidades Y la sacrifices Continúa Y la Commencia